Tú sabes que en un principio Larry Hernández como que puso cierto modo de vestir, tú te has mantenido con las tradicionales botas y el sombrero norteño, la tejana, ¿esto te hace sentir bien el haber mantenido eso o te hace un poquito de presión? El que otros del mismo género están cambiando un poco la forma más a reggaetoneros que la tradicional. No, la verdad que a mí siempre me han gustado un montón las botas de chico, pues tengo gente que me conoce desde los ocho años, he tenido mis botas y mi sombrero y es algo que ya lo traigo desde la tradición de ahí de Sinaloa y mi papá siempre me puso sombreros de morrito y ahora pues ya estoy acostumbrado, siempre subo a cantar con el sombrero y la verdad que sin el sombrero me siento así como insegurón, entonces me pongo el sombrero y ya me siento ranchero. ¿Y qué dices eso de los que dicen lo contrario? Ya debería, sabemos que tienen mucho éxito, entonces con el éxito a lo mejor cambiar la forma de vestir a lo más caro o a lo mejor y dejar esas botas y dejar eso. ¿Qué dices a eso? No, yo pienso que la combinación queda muy bien, no, yo pienso que podemos vestirnos así y traer las botas y el sombrero y no pasa nada. La tejana es muy elegante y pues a los grandes se las miro y se la miro a Joan Sebastián, se la miro a aquellos más artistas y se miran muy bien, la verdad que se ven elegantes, no pienso que sea necesario el cambio. Vimos a Tormana el día de hoy, nos sorprende, yo lo habíamos escuchado en el disco, con el dueto que hicieron ustedes, es un corrido, pero el día de hoy esa canción un poquito pop, como que le va bastante bien, el look de él es un poco más pop, ¿no? ¿Tú la apoyas y él le entra del pop o quieres que sea 100% norteño, corridero y toda esa onda? El pecherado dicen ustedes. No, pues Kevin tiene otro estilo, él no usa sombrero, no usa botas, está más joven, tiene 16 años, su estilito pues escucha de todo tipo de música y pues si no quiere cantar corridos, pues que cante románticas. Este saco el otro día andaba, de hecho andaba por aquí cerca, andaba solo y llegué al Beverly Center y acababa de llegar el saco este ahí en la D&G, pues lo compré para esta ocasión. Y como la otra vez vinimos de Dorado, pues ahora decidimos otra vez traer Dorado. ¿Este álbum qué significa para ti? Contando desde versión Diablo, Entre Dios y el Diablo, cuando apenas salió el disco Entre Dios y el Diablo, pues demasiado, yo ya tenía mucho tiempo juntando todas estas canciones, todas estas letras, no, de románticas y corridos y yo sabía que la gente lo estaba esperando, no, de mucho tiempo. En realidad, ahorita la pregunta que me hizo ella, ¿por qué tan poquitas canciones? Íbamos a meter más canciones porque tenemos canciones, tenemos canciones románticas y tenemos música grabada ya, gracias a Dios, pero llegamos a la decisión, no, que iba a entrar el DVD, entonces salió versión Dios, nomás con el DVD exclusivo para Walmart, pero en sí todo el disco para mí pues es muy importante, nos ha dado demasiado, finalizamos el 2011 pues con premios y discos de oro, ya se convirtió en platino y pues este año esperemos y nos vaya a lo mejor, ¿no? Este disco la gente apenas ahora lo va a tener en sus manos, pero lo que no saben ellos es que ya estoy grabando otro disco y les voy a dar la primicia aquí, el disco se va a llamar El Primer Ministro y va a ser un disco de corridos y canciones inéditas, canciones románticas y alguna sorpresita ahí también, a lo mejor grabamos una cancioncita con mariachi, a ver si les gusta. Gracias. Gracias. Gracias.